Bienvenidos a otro directo más de Mindalia Televisión, pero esta vez desde la plataforma Instagramera o Instagram, como a algunos les gusta llamar. Tenemos con nosotros hoy un directo muy interesante en el que se van a encontrar el amor y el corazón, y ahora os diré por qué. Pero antes de eso, que sepáis que este directo después quedará en diferido, porque directo y diferido son las dos caras de la misma moneda. Quedará en diferido aquí, en nuestro feed, en nuestra plantilla de Mindalia, para que lo podáis ver, rever, triver, y lo que queréis hacer con ello, compartirlo, siempre que sea para propósitos positivos y bonitos. Muy bien, pues mi nombre es Manny Mellizo, aunque lo que iba a deciros es que también es Manny Corazón. Os saludo el nombre de todo el equipo de Mindalia, pero la persona con la que vamos a hablar, la persona con la que vamos a hablar es con Guillermo Amor. Entonces, Guillermo Amor con Manny Corazón van a tener, van a soltar chispas, van a hacer fuego. Y Guillermo nos va a hablar de aprende a crear la vida que mereces. Bueno, os voy a hablar un poquito sobre Guillermo, antes de darle paso, que ya está por ahí seguro. Guillermo es comunicador y coach, es mentor. Dice que se dedica a crear y facilitar procesos de aprendizaje y transformación innovadores y vanguardistas, a través de las herramientas basadas en la inteligencia emocional y la conciencia plena. Trabaja cada día para cultivar y promover el mundo de los valores fundamentales de la libertad, en el mundo, disculpad, los valores fundamentales de la libertad, el amor y la creatividad. Ole, ole, que tres, que tres valores. Así que nada, ya por último, para que podáis hacer preguntas, si queréis hacer preguntas, que él os las va a contestar, os las contestará con mucho amor, las tenéis que hacer justo aquí, ¿vale? No las hagáis en comentarios, por favor. Hacedlas en este simbolito de aquí, de interrogación, ahí, escribís vuestro nombre, el país y la pregunta que queréis realizar a Guillermo. Así que vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Guillermo, amor. Maní corazón. Chispas. A ver. Ahí está. Hola, Guillermo. Maní. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y de compartir con toda esta comunidad, pues aquello que salga hoy, que seguramente sea lo mejor, lo que queremos entre todos. Fíjate que yo siempre digo esto, es decir, que los likes, los compartires, al final siempre se crean entre las personas que están presentes. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos a por ello. Total. Bueno, pues Guillermo, de verdad. Guillermo, amor, un placer que estés aquí. Y yo ya simplemente quiero que nos cuentes a ver cómo es esto, ¿no? Porque entiendo que es un tema y es una, ¿cómo se dice? Es una alegación interesante, ¿eh? La de aprender a crear la vida que mereces. O sea, que yo te dejo totalmente el espacio para que nos cuentes. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo, reafirmar que si tenéis alguna pregunta luego también la contestaremos. Evidentemente en 15 minutos, ¿verdad? Es un tiempo en lo más limitado posible para que salga lo mejor, ¿verdad? Y por eso saldrá seguramente lo mejor. Pero, como os decía, para mí, y como has dicho tú también en la introducción, hay tres valores esenciales, ¿no? Que hemos de cultivar en nuestra vida, en la medida de lo posible, para que verdaderamente pueda florecer, ¿no? En todos los ámbitos. Hoy vamos a hablar de crear la vida que merecemos, ¿no? Y muchas veces no nos sentimos merecedores de esa vida. Y ese es el principal inconveniente, ¿no? Es el principal obstáculo. Y fíjate que esa sensación de merecimiento o de no merecimiento, yo me la encuentro todos los días en mis sesiones de coaching. Es algo que se repite y que es una creencia muy arraigada en nosotros. No nos merecemos un estilo de vida. Eso es lo que está en nuestro interior, ¿no? Como creencia muy grabada en nuestro subconsciente. Entonces, eso viene en base a nuestra, a nuestro condicionamiento social, cultural, familiar, ¿no? Y fíjate que todas esas creencias viven en la parte, lo que llamamos la zona oscura de nosotros. Es inconsciente que no tenemos muchas veces mucha información sobre él. Pero cuando nos damos cuenta de que hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que está fallando, ¿por qué no podemos conseguir la vida que merecemos? Pues muchas veces vienen en base a esas creencias, ¿no? Por eso el primero de los valores es la libertad. Hemos de conectar desde esa libertad con él. Esa vida que merecemos. Este es el segundo punto, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos muy limitados a través de esas creencias, nuestro primer paso es hacerlo consciente, darnos cuenta de cuál es la creencia que nos está parando. En este caso, en este punto, además, hablando sobre la abundancia y sobre cómo crear una vida abundante, tiene que ver con esa limitación de no me merezco ese estilo de vida, no soy suficiente, ¿no? Eso está tan arraigado en nuestro sistema de creencias que es muy sutil. Digamos que nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, ¿verdad? Que decías, mami, nos da impulsos, nos da corazonadas, nos da momentos en los que decimos, esto es para mí, lo merezco. Pero ¿qué pasa con ese primer impulso genuino de nuestro corazón? Que nos viene esa parte más mental, el ego, ¿no? Que nos limita muchas veces y los tira para abajo. Es decir, vienen esos pensamientos de no puedes, de no vas a ser suficiente, de eso es demasiado para ti, de esa persona, por ejemplo, si estamos en el ámbito de la relación de pareja, te va a dejar porque mira cómo eres. Bueno, es ese machaque interior, ese juez interior que viene en base de todas esas creencias, el que nos impide hacer realidad ese deseo genuino de nuestro corazón, ese primer impulso. Pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí sentimos ese impulso en muchas áreas de nuestra vida, pero no podemos florecer en base a esas creencias, ¿no? Entonces, para mí ese es el 80% de la manifestación de poder verdaderamente crear una vida que mereces. Es darse cuenta de las limitaciones, de la falta de libertad que tenemos en ese sentido. Es que creemos que somos libres de pensamiento, pero es que ni de eso somos libres, porque muchas veces el pensamiento está condicionado en base a esas creencias. Con lo cual, este es el primer descubrir, quitar lo que cubre, ¿no? Que a mí me encanta la analogía de las palabras, ¿no? Como decías antes tú también. Entonces, descubrir es quitar lo que cubre. Todas esas creencias nos están encubriendo aquello que ya somos, aquello que ya tenemos en esencia, esa abundancia interior en todas las áreas de nuestra vida. La vida que merecemos está detrás de todas ellas. Y esas creencias se manifiestan a través del miedo muchas veces para tomar acción, ¿no? Entonces, en vez de empezar tomando acción, hay que empezar cuestionándonos a nosotros mismos, cuestionándonos por qué no tenemos esos resultados, por qué en vez de tener resultados satisfactorios tenemos resultados de sufrimiento. Y yo creo que ya las personas que estamos aquí, ¿no? Que son seguidores de Mindalia, seguramente tengan ese impulso inicial de decir, verdaderamente siento que hay una vida diferente para mí y siento que yo puedo realmente conseguirlo. Pero de lo que se trata es de llegar a ese punto en el que el primer valor, el primer valor que tenemos que conseguir es la libertad interior. Eso es lo que luego trae todo lo demás. El desarrollarse hasta el punto en el que nos liberemos de esa creencia. Y eso a veces es, muchas veces no es solo escuchando o leyendo libros, es entrando en procesos profundos, individuales de cada uno. Porque cada uno de nosotros tenemos un proceso individual y único. Entonces, se trata de darle el espacio necesario a través de la herramienta que queráis. Porque verdaderamente nosotros proponemos muchas herramientas, pero lo importante es que tú resuenes con esa herramienta, que te ayude, que tú veas crecimiento, ¿no? Entonces, mi mensaje siempre es para verdaderamente atreverse a vivir esa experiencia, a vivir una experiencia de cambio y transformación. Y si tú estás dispuesto interiormente a vivir esa experiencia, la vida te trae oportunidades, te trae cursos, te trae sesiones de acompañamiento, te trae todo el tipo de experiencias necesarias para tu transformación. Esos buscadores, ¿verdad? Que siempre estamos detrás de lo que creemos. Siempre, siempre. Claro. Es decir, somos buscadores incansables. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos buscando no está fuera, está adentro. Entonces, en las experiencias, a través de las experiencias, nos damos cuenta de eso, de que la verdad está en nuestro interior, de que la única libertad es la que nosotros debemos tener en nuestro interior. Entonces, cuestionar los nuestros propios pensamientos es el primer paso. Y entonces, ¿cuál es el segundo paso? Decíamos antes que es el de sentirse merecedor. Es decir, es el de conectar, el de conectar verdaderamente con aquello que queremos atraer a nuestra vida. Eso tiene mucho que ver con la ley de la atracción, pero hasta un nivel que es increíble poder desarrollarlo. Decidir conscientemente conectar con eso que ahora sientes que te falta, pero como si fuera una realidad y ahora. Como si fuera una realidad real. Como si ahora mismo supieras que ahora estoy hablando con Manny en Mindalia. Ese es el punto. Tan real como que estamos hablando tú y yo ahora mismo. Es muy necesario darse cuenta y conectar con esa sensación ya, aquí, ahora, hacerla presente. No decir, no, ya la obtendré en el futuro, sino cerrar los ojos, imaginarte como que ya tienes esas sensaciones. Pero generar toda la mirada de sensaciones que tendrías teniendo eso que anhelas, ese deseo interior de tu corazón. Y poco a poco, si somos capaces de conectar con eso cada vez más en nuestro día a día, si hacemos este trabajo de visualización creativa que se llama, esto va a generar una frecuencia vibracional que va a traer de una manera muy sincrónica, muy armónica y de maneras realmente sorprendentes en nuestra vida, aquella vida que merecemos. Y os podría poner mil ejemplos de personas que yo he acompañado, mil ejemplos de personas que ya incluso han salido a la luz y son personas famosas y que tienen vidas que realmente han creado primero en su interior. Y fíjate, todo lo que precede a lo que es la materialización, viene de una idea, viene de un pensamiento. Entonces hemos de darle la importancia que tienen, tenemos un poder inmenso en nuestro interior. Y ese es el verdadero mensaje de todos los sabios y sabias de la humanidad, es busca adentro, las salidas hacia adentro, como decía Krishnamurti. La salida no es hacia afuera, es hacia adentro. Y ahí podemos encontrar la mayor de las libertades que nos conecta con ese segundo de los valores, que es el que te permite vibrar en esa abundancia, que es el del amor. El amor es lo que somos en esencia, está detrás de todas esas capas de condicionamiento. Si somos capaces de conectar desde nuestro amor incondicional, lograremos florecer en todas las áreas de nuestra vida, porque entonces dejaremos de buscar el amor fuera, dejaremos de buscarlo desde la necesidad. Empezaremos a encontrarlo para nosotros en nuestra vida, dedicándonos a las cosas que realmente amamos cada vez más. Y esto provocará cambios cada vez más en nuestra vida, porque fíjate, la base de nuestra realidad está en cómo nosotros la interpretamos. Si en nuestro interior conseguimos vibrar en ese tipo de frecuencia, lo de afuera se va a transformar automáticamente, muchas veces de manera que no podemos explicar con palabras, pero ocurre, la diferencia está en que ocurre. Y viene en base de ese trabajo con la libertad. Entonces, por eso están muy conectados los tres valores que propongo. La libertad se conecta con el amor incondicional, que es lo que somos en esencia, ¿no? Y está cubierto por todas esas capas. Y el amor, el verdadero amor, es la base para tú poder crear lo que quieres en tu vida. Fíjate que si el amor no es la base para crear lo que quieres en tu vida, lo harás en base a ideas mentales, a condicionamientos. Entonces, quizás quieras crear una empresa súper importante, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres crear esa empresa? ¿La quieres crear solo para generar beneficio económico o la quieres para realmente aportar un valor al mundo? ¿Dónde está tu foco de atención? ¿Cuál es el propósito de lo que estás creando en tu vida ahora? Esa es la clave. Si ese propósito está en base a ese tipo de amor, lograremos verdaderamente crear una vida que esté diseñada para nosotros y que nos sintamos plenos y felices en ella. Si no, lo que haremos es simplemente hacer caso a esas ideas que nos propone nuestra mente en base a las creencias. Con lo cual, sí que es verdad, podemos incluso generar una empresa que genere mucho dinero y abundancia, pero desconectada de nuestros valores esenciales. Con lo cual, al final, estaremos viviendo la vida de otro. La vida de la persona que, de alguna manera, nos metió esa creencia de que teníamos que desarrollarnos a ese nivel. No está mal. Tenemos que liberarnos de muchas creencias con respecto al dinero. No está mal tener una empresa que facture mucho. Lo importante es hacerlo desde unos valores interiores. Es decir, ¿qué estoy aportando yo al mundo con mi trabajo? Ese es el primer punto. Entonces, pasando de esas fases, Mane, desde la libertad hacia el amor y del amor hacia la creatividad, la creatividad es el propósito verdadero del ser humano. Es lo que todas las grandes filosofías, como la antroposofía o la teosofía, nos han repetido a lo largo de los años y las existencias. Venimos a ser creadores de la existencia. Tenemos ese potencial inmenso creador en nuestro interior. Entonces, hemos primero de generar esa sensación de potencia interior, ¿no? De que nuestro cuerpo resuena con esa energía, con esa fuerza. Y desde ahí empezar a crear nuestra vida. Primero, trabajando con la sombra, con la parte más oscura de nosotros. Y después, proyectando toda la energía que hemos ganado o que hemos dejado de perder, ¿verdad? En esa sombra y en esas limitaciones. Proyectándola ya en esa creatividad y en esa luz. En ese verdadero propósito que se experimenta cuando vives este viaje de transformación. Así que, bueno, ese es un poquito el resumen de lo que trabajo, Manny. Espero que ya lo haya podido resumir en 15 minutos, aunque es un reto. Sí, sí, sí. Un reto grande. Pero eso lo has conseguido, lo has conseguido. Esa es la esencia de mi trabajo, Manny. Muy bien, muy interesante. De hecho, mira, te quiero hacer una pregunta. Pero mientras, recordad, las preguntas no las hagáis en comentarios. Hacedlas en el simbolito de interrogación, que para mí es más fácil poder recopilar las preguntas y hacérselas a Guillermo Amor. Así que, mientras le hago yo alguna preguntita más, las que habéis hecho en comentarios, realizarlas ahí, en el simbolito este de aquí abajo, ¿vale? En el simbolito de bocadillo, interrogación, ahí las hacéis. Y te iba a decir, entonces, esto último que has dicho, el tema de la creatividad, entiendo que tú dices, claro, creatividad se expresa después a todos los niveles, ¿no? Sea que estés, por ejemplo, a nivel musical, sea que, por ejemplo, estés haciendo un trabajo, ¿no? Una búsqueda de una empresa, ¿no? Es más allá de solo la parte como artística, ¿no? Sino como todo. O sea, tú como creador has dicho antes, ¿no? Totalmente. Fíjate que muchas veces pensamos en creatividad como una persona pintando, ¿verdad? Una persona creando una composición. No se trata de eso solo. Es una manera de creatividad. Pero la creatividad es el don de crear. Es decir, es la capacidad que tenemos de crear cualquier cosa. La vida que realmente queremos, ¿no? Y eso, pues, es desde trabajos a relaciones de pareja, de familia, de relaciones conscientes. Tenemos esa capacidad de crear todo ese tipo de cosas que están alineadas con lo que somos, en esencia. Lo que pasa es que estamos condicionados por esa serie de creencias. Entonces, el viajazo es poder meternos hasta el fondo. Muchas veces nos sirve solo, que decíamos, ¿eh? Con leer un libro o tener una experiencia grupal, sino que muchas veces las experiencias individuales son las que dan en el kit de la cuestión. Entonces, hay mucho, mucho trabajo por hacer. Pero si nos damos cuenta y despertamos en ese sentido y vemos todo el trabajo que hay por hacer, eso es lo que cambia el paradigma. Eso es lo que transforma la creatividad. Pues sí, Guillermo, mira, vamos a ir con ya con las preguntas que ya están entrando. La primera de todas te la hace Eliana desde Argentina y te pregunta, ¿qué nos recomiendas para mantener nuestra vibra alta cuando estamos con gente baja? Bien. Mira, aquí hay... Nosotros proponemos mucho lo que se llama el trabajo con nuestra propia energía, nuestra energía interior. Le llamamos gestión energética. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Muchas veces, pues, hay personas que sostienen el pensamiento o que tienen muchas creencias, ¿no? Y que están vibrando una frecuencia bastante baja. Entendida baja, no como ni mejor ni peor, sino como una frecuencia en la que están conectando con emociones más densas, ¿no? Como la ira, como la rabia, como la tristeza, muchas veces mal entendida, ¿eh? Con cada emoción... Yo soy fiel defensor de que cada emoción tiene un sentido y nos está indicando algo. Pero hay personas que no escuchan eso que les indica sus emociones, que simplemente se mete en ese mar emocional y no saben cómo salir. Porque la salida, como decíamos antes y decía Krishnamurti, también es hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando sentimos esa emoción nos liberamos. Pero esas personas que están sintiendo esa emoción, muchas veces lo único que hacen es quedarse en un nivel muy superficial. No permiten escuchar... No se permiten escuchar esa emoción a ver qué tienen que enseñarles. ¿Qué nos está enseñando la rabia, por ejemplo, ¿no? Cuando nos sale. Y muchas veces es autoafirmación. Hay muchas cosas que nos callamos y cuando sale la rabia es cuando tienes que decirla sí o sí. Y sale la rabia para que lo digas, ¿verdad? Y de eso no pasaría si realmente nos hiciéramos caso y fuéramos fieles a nosotros mismos y dijéramos aquello que sentimos. Pero el punto está en verdaderamente ser fiel a uno mismo y decir aquello que verdaderamente expresas. Y a la hora de relacionarnos con los demás, con personas que están vibrando en esa frecuencia baja. Lo importante es que tú vibras en X, vibrar más aún. Porque sabes que si vas a tener que ver a esa persona, por ejemplo, si trabajas con ella, ¿no? Vas a pegar un bajón cuando tú la ves. Entonces, lo que tienes que ir es ir con subidón, ¿verdad? Es decir, tienes que ir con un subidón energético para que luego se equilibre esa energía. De verdad, o sea, es muy curioso darse cuenta de cómo las personas cuando empiezan a aumentar su nivel de frecuencia, hay personas que a su alrededor de repente pues se alejan de su vida. ¿Por qué aparece esto? Porque ya no hay ningún punto de conexión. Hay veces que son obligatorios esos puntos de conexión porque trabajas con esa persona, lo que decíamos en ese ámbito, ¿no? Pero en las relaciones de amistad sobre todo se ve muy fácil, ¿no? Muchas personas de las que están aquí seguro que se darán cuenta de que cuando entran en el camino de transformación y de autoconocimiento y de desarrollo personal, se van cayendo varias personas de su vida. Pero de una manera que a veces es muy orgánica, es muy natural. ¿Por qué? Porque tú te abres a sentir cosas diferentes, te abres a explorar cosas diferentes y tu frecuencia en ese sentido cambia, se eleva. Es decir, llegas a estados de consciencia muy diferentes y de pensamiento, con lo cual dejas de resonar. Es como dos guitarras. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de las dos guitarras. Tengo la mía por aquí, ¿verdad? Cuando tú pones dos guitarras una enfrente de la otra, si tú tocas una de las cuerdas, automáticamente la guitarra que no estás tocando y que está quieta, vibra. Vibra al mismo unísono. Si tú tocas el do en esta guitarra, al mismo tiempo va a vibrar. Parece magia, ¿verdad? Parece que un fantasma le esté dando a esa guitarra, pero es vibración. Esa es la magia de la frecuencia y esa es la capacidad que tenemos de atraer. Atraemos a vibraciones similares. Esa nota, si está bien afinada, si está afinada al mismo nivel, la misma frecuencia que esa nota en la otra guitarra, esa resonancia que hay entre las dos hará que vibre la otra. Eso es lo importante. Y por eso es tan importante que nuestro sistema de frecuencias, que depende de lo que pensamos, esté enfocado en aquello que queremos atraer. Si logramos esto, y eso se trabaja mucho por las mañanas y por las noches, y eso es lo que llamo yo las ventanas del inconsciente, a primera hora de la mañana y a última hora de la noche realizar decretos, realizar afirmaciones que tengan que ver con lo que quieres atraer. Pues oye, yo quiero una vida abundante y plena. Por ejemplo, eso es un buen mantra, ¿no? Que se llama también esas repeticiones que hacen los hindús. Quiero tener una vida abundante, quiero tener una pareja con la que me relacione de una manera consciente, quiero tener armonía en mis relaciones de familia. Si es una prioridad para ti en este momento de tu vida, repítetelo cuando te levantes por la mañana, pero con consciencia, con frecuencia, conectando con lo que quieres ya atraer, no con la necesidad de quiero estar bien con mi familia y no la tengo ahora, sino con, me imagino, los momentos en los que realmente he estado bien con esa familia. Y si no lo he tenido en ninguno de esos momentos, me imagino como si ya estuviera pasando. Le doy un abrazo a mi madre o a mi padre o a una hermana, ¿no? Con la que me llevo mal. Ese punto de unión, ese punto de conexión, es lo que hace la diferencia. Si nosotros logramos hacer la primera hora de la mañana, que se da una frecuencia diferente cuando estás ahí medio grogui y que te levantas, o si lo haces a última hora de la noche, que también estás con ese nivel de frecuencia que es como semi-meditativo antes de irte a dormir. Ese nivel de frecuencia que se llama nivel de frecuencia alfa y lo estudiamos mucho en las formaciones que hacemos, es el que tenemos que acceder para poder reprogramar nuestra mente. Y se puede hacer. Entonces, ahí cambia, es una creencia de mi familia me está limitando a voy a abrir la oportunidad a aprender sobre lo que me está pasando en mi familia. Y eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, bueno, para las personas que estén así, es decir, saber elegir, ¿verdad?, conscientemente, si realmente esa compañía merece o no tu energía y tu tiempo. Y saber decir que no también es muy importante, porque nos acostumbran a lo que se llama el buenismo. El buenismo es decir a todo que sí, que sí, que sí, que sí, pero porque nos enseñan eso desde pequeños, a no decir que no. Y es tan importante decir que sí. ¿Cómo decir que no? Porque si no dices a las cosas que no quieres en tu vida, si no les dices no, acabarás haciendo esas cosas y dejarás que las cosas que realmente quieres, las dejarás aparte. No darás espacio a la vida para que se manifiesten. Entonces, al decir no a unas cosas, las que no quieres, estás diciendo que sí a las que quieres. Y eso, ¿y cómo decimos no? Dedicándole el tiempo y el espacio a las personas, a los espacios y personas que queremos o que realmente estén. Y cultivando ese amor propio interior para que eso se vaya dando de la manera más natural posible. Ese es el punto. Muy interesante ese punto. Vamos a ver si podemos contestar varias preguntitas. que esta ha sido una respuesta muy interesante, súper interesante. Un poco extensa, pero muy interesante. Así que vamos a... Tú tirame de las preguntas mal y que yo sé que el tiempo lo tenemos... Ya, ya. No, y además es que a mí me encanta escucharte porque te siento que te explicas muy bien. O sea, que tienes ahí, digamos, ese don de comunicar. Entonces, mira, la siguiente pregunta nos la hace Andrea desde Colombia y te pregunta ¿cómo conecto con ese amor y esa creatividad para crear abundancia económica? Bien, maravilloso temazo también, ¿no? O sea, tenemos un sistema de creencias muy limitante con respecto al dinero, ¿no? Seguramente, muy probablemente conectado con lo que hemos vivido a nivel familiar. Fíjate, si hemos vivido en una familia en la que no han tenido suficientes recursos económicos o no han tenido la vida que potencialmente nuestro corazón y nuestro sistema y ese impulso genuino que enlace de nuestro corazón de decir quiero vivir una vida así. Veo a esa persona que está viviendo esa vida y no siento envidia, sino que siento inspiración. Transformo la envidia en inspiración y digo si él pudo, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Entonces, esa transformación interior, ese cambio de decir dejo de centrarme en lo más negativo, ¿verdad? Como juzgamos en nuestra mente y me empiezo a centrar en lo que verdaderamente me puede impulsar a tener esa energía. Conectar con ese amor incondicional nos lleva a emprender, ¿no? Caminos diferentes en nuestra vida. Si somos capaces de primero liberarnos de ese condicionamiento familiar diciendo, vale, mi familia ha llegado hasta aquí, estoy en paz con eso. Hago las paces con mi familia, no los juzgo, lo han hecho lo mejor que han podido. Hemos de partir de esa base. Eso es el verdadero amor y la compasión tiene que ver con eso. Me doy cuenta de que mi familia ha llegado hasta aquí, gracias. Lo habéis hecho genial. Pero yo aún así, aunque tú has llegado hasta aquí, yo sé que voy a llegar más. Sé que voy a traer una vida que sea lo suficientemente abundante y plena para mí. Me merezco eso. Es esa sensación de merecimiento lo que hay que cultivar para salir de ese patrón familiar. Y si somos capaces de cultivarlo, insisto, en esa primera hora de la mañana, en esa última hora, en los momentos de meditación, en los que entras a esa introspección, vamos reprogramando la mente con lecturas, con conferencias, con lives con los que estamos ahora. Todo eso va poniendo nuestro foco y nuestra atención en la mente. Fíjate, yo siempre digo lo mismo. El foco de atención de nuestra mente es como esta lupa. Lo agranda todo. Lo agranda todo. Y tenemos un poder inmenso con la atención que le estamos dedicando a las cosas de nuestra vida. Debemos empezar a decir no a aquello que no queremos. Cada vez más, insisto, hay cosas que son más difíciles y que quizás en este momento no podamos hacerlo. Pero si tú veas tu agenda de la semana y hay un 80% de cosas que no te gustan, intenta que sea un 70. Intenta reducirlo lo máximo que puedas. Y en ese porcentaje que queda libre, mete cosas que te gustan de verdad. Cosas que te apasionan. Cosas que a veces es un hobby nada más, pero eso aumenta tu frecuencia vibracional. Y te acerca a conseguir más tu propósito. Y te sirve para planificarte y crear verdaderamente una vida que te hace en que esté acorde con lo que vibras y sientes. Muy, muy, muy bueno. Súper interesante, ¿eh? Ahí tienes, ya irás viendo los comentarios que te están diciendo, pero vamos, ¿eh? Hay aquí, hay mucha inspiración. Estás inspirando. Estás inspirando para tener más dinero. No solo para eso. Ese es el propósito. Y luego utilizar, ser creativos. Fijaros, yo tengo esta brújula aquí. Para mí la brújula tiene mucho significado. Yo soy muy de objetos, ¿eh? Ya veis que voy sacando bastantes cosas. Pero la brújula tiene significado de que las emociones, las emociones son lo que transforma nuestra existencia. Si somos capaces de conectar desde la emoción con el que queremos y generar una vibración lo suficientemente fuerte. Oye, quiero vivir, o sea, quiero tener un trabajo que me apasione. Y quiero hacer de mi pasión mi trabajo. Quiero hacer mi profesión desde esa pasión. Pues te imaginas haciendo lo que te apasiona y te imaginas recibiendo abundancia por ello. Como si sea presente ya. Y a veces este tipo de cosas te dicen, o sea, lo puedes hacerlo a través de objetos. Los objetos nos ayudan mucho a que a través de un objeto tú lo relaciones y hagas un anclaje que se llama, en PNL, un anclaje potente y vibracional con algo. Entonces yo cada mañana agarro esta brújula, la pongo, ¿verdad?, en mi mano y me imagino aquello que quiero crear. ¿Y por qué es una brújula? Porque la brújula te indica el rumbo. Verdaderamente estás creando el rumbo de tu vida cuando te paras a sentir desde la emoción aquello que quieres. Y fíjate, ¿qué tengo en la brújula? Tengo un billete de 100. Tengo un billete de 100, que puede ser de 10 o puede ser de 20, pero lo importante es que para ti signifique abundancia eso. Que eso lo relaciones con la abundancia y que tu mente vea eso y diga, esto es abundancia. Entonces unes tu propósito con la abundancia y ahí será un match cósmico. Ahí será el verdadero baile de los creadores que somos, ¿no? Entonces es súper importante tener este tipo de estrategias que te sirvan a ti. A mí es la brújula, igual a otra persona es un palo. No hay igual el objeto. Lo importante es el vínculo que tú tengas emocional con ese objeto y que te traslade a ese momento. No solo que repitas como un papagayo, sino que realmente cuando estés haciendo esa repetición te conectes con la energía y utilices tu mente creativa para incluso recibir información. Porque a veces cuando estás así conectado en esa frecuencia, te viene una idea. Oye, deberías hablar con esta persona. Y quizás esa persona es la que tiene la oportunidad que esperabas. Ese es el punto. Generemos desde nuestra... Empecemos desde el final, como hacían los genios, ¿no? Que decía Einstein, conéctate, empieza desde el final. El final es ver, visualizar aquello que quieres ya creado. Decía, Einstein decía que la lógica te llevará de la A hasta la B, pero que la imaginación te llevará a donde tú quieras. Porque no hay límites. No hay límites en eso. Pues, Guillermo, vamos a ir entonces con la última pregunta. Maravilloso. Vamos a ir con la última pregunta que está aquí. Dice, hola, soy Loreto de Chile. Dice, siento una paradoja. Amo lo que estoy haciendo y quiero salir al mundo a vender, pero tengo miedo a la exposición. ¿Dónde me falta conectar con el amor si siento esa emoción profunda en mis cuatro paredes? Un abrazo. ¿Cómo se llama esta persona? Loreto. Loreto, Loreto. La única clave ahí es práctica. Si a ti te apasiona eso que quieres compartir, lo único que quieres hacer es que el mundo se entere de ello, tienes que hacerlo con miedo. El miedo que tú sientes ahora, que estás sintiendo muchas personas en este momento, que sienten que quieren compartir algo y sienten ese miedo a la exposición, es hacerlo. La práctica hacia el maestro. Esa es la frase que más me ha ayudado a mí. Y yo he tenido ese miedo. Yo cuando la primera vez que he dado una conferencia para 20, 30 personas, que era el primer curso que di, estaba cagado de miedo. No podía entrar. Con 19 años no podía entrar. Tuvo que venir mi padre a decirme, oye, que faltas tú, que estamos todos ya. Y fue en ese momento que dije, mira, puede más mis ganas, mi pasión y mi energía puede más que mi miedo. Pero me llevo mi miedo conmigo. No digo, no, el miedo no lo miro. No, 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 no. Se trata de, oye, mi compañero es el miedo. Y voy contigo. Voy a dar este paso contigo. Haces el amor a tu miedo. Y ese es el punto. El punto es cuando dices, voy a hacerlo con la ambivalencia de emociones que tengo ahora, que es miedo y amor por lo que hago, por lo que quiero hacer. Si tú hagas ese primer paso, puede que al principio estés un poco nervioso, pero a mí lo que me pasó a los cinco minutos de empezar a hablar fue que me centré, me calmé y energéticamente fue, para mí, el descubrimiento de mi propósito cuando doy mi primer curso. Y ojalá os pase esto. Es decir, dejar de decir, no, tengo que tener miedo. Tienes que tener miedo. Es una señal de tu mente que te está diciendo, estás saliendo de tu zona de confort. Es necesario. Y por eso hemos de aprender de las emociones. No hemos de malinterpretarlas. Hemos de escucharlas. ¿Qué me está diciendo este miedo? Que estás saliendo de tu zona de confort. Realmente solo quieres sobrevivir. Tu alma, tu ser, lo que quieres, evolucionar y conectar y vivir su propósito y aportar valor al mundo. Y eso es lo que hemos de hacer. Y ojalá que estas palabras te inspiren. Uy, segurísimo. Segurísimo que sí, Guillermo. Súper potente. Estas respuestas que has dado, súper interesantes y, vamos, me siento totalmente identificado con lo que dices. Muchísimas gracias. Ahí hay comentarios hermosísimos sobre lo que estás diciendo. Por ejemplo, algunas dicen, hacer el amor al miedo. Es un viajazo. Muy interesante. Muy interesante, Guillermo. Es un viajazo que, por verdad, os invito a vivir y a experimentar y a que si os cuesta ahora, aprovechéis y viváis la experiencia. Hacerlo con miedo. Practicar. Lanzaros a la piscina. Hacerlo. Hacerlo. Y con la práctica ya veréis que vais mejorando. Al principio la cagaba, como todos. Pero es un proceso. Tenéis que confiar, no en vosotros mismos en ese momento. Tenéis que confiar en el proceso. En que llegaréis a un momento en el que saldrá solo. Y yo no estoy hablando así por casualidad ahora, Manny. Yo hablo desde una confianza interior de haberlo vivido durante 10 años. Pero si me pillas en ese momento hace 10 años y hacemos este live, estoy seguro que sería hiper diferente de que no sería la misma persona. Aunque la esencia estaba ahí, la semilla estaba ahí, no podía hacerlo porque no encontraría las palabras. No lo he practicado lo suficiente, si me preguntas hace 10 años. Pero después, con la experiencia que tengo, que llevo cuatro días seguidos desde ese cuarto live que hago, desde el sábado cada día uno, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Solo hay que practicar. Y evidentemente formarse y recibir información y estar con la energía ahí a tope. Somos capaces de hacerlo cada uno. Si me conocéis hace 10 años, de verdad que no verías a la persona que está hablando hoy. Por eso creo tanto en el propósito que cada uno tiene y que ha de experimentar. Cada uno en su área, cada uno con lo que elija, cada uno con lo que ama. Pero es posible si verdaderamente es un deseo genuino de tu corazón. Guillermo, muchísimas gracias. De verdad, un honor tenerte aquí. Espero que también te sigas pasando más veces. Si es que te llamamos nosotros o vienes tú por tu cuenta también, porque yo creo que esto es un gozo escucharte, de verdad, con estas intuiciones, estos momentos así de insights que tienes, increíbles. Muy interesantes, la verdad. Y nada, ya simplemente que te despidas y después ya nos despedimos nosotros y cerramos. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno, pues me despido simplemente dándoos las inmensas gracias. Fijaros, una de las claves para traer abundancia a tu vida es agradecer, agradecer lo que tienes. Y yo agradezco inmensamente estas oportunidades. Como os digo, es el cuarto live que hago en cuatro, yo sé, cada vez que he hecho cuatro, nunca había hecho eso, nunca había hecho tantos lives seguidos. Pero sí que me doy cuenta de que es un placer y que cuando la vida sabe que estás preparado, cada vez te pone más oportunidades. Pero si realmente crees en algo, aprovecha la primera oportunidad que te dé y no dudes en hacerlo. Hazlo con la persona que eres ahora, es la mejor opresión que puedes ser, ni más ni menos. Vale, vale. Súper bonito, súper bonito Guillermo. Pues un placer, nosotros también nos despedimos entonces, así llenos de esta, espérate que me acuerdo, libertad, amor incondicional y creatividad. Increíble. Una charla de verdad para que compartáis, compartidlo, si podéis, a todas vuestras familias, si es que tenéis varias familias, familias, amigos, amigas, me parece muy interesante que la gente pueda escuchar. Lo que está diciendo Guillermo Amor ahora, que es como lo que dice el nombre, Amor, y nosotros ya simplemente cerramos, nos despedimos entonces, recordándonos también que ya sabéis que Mindalia podéis seguir desde nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y podéis también si queréis hacer donaciones para que este tipo de charlas se puedan seguir llevando a cabo en daliatelevisión.com y ya nos vamos, que yo creo que los dos estamos en España, así que para nosotros es de noche. A cenar. A cenar. Un saludo muy grande, Guillermo. Un placerazo enorme. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.